¡Suscríbete al canal! ¡Esto sí va a ser algo increíble! ¡Ay, sí! Vas a estar muy feliz, pero no te acostumbres. Quiero ver todo lo que hacías de niño, amor. Mientras estés distraída. Capiche. Veremos un par de lugares y después con mis padres. Déjame llamar, rápido, acaso. ¡No lo hagas, sis! Allí es la una de la mañana. Denise todavía no se levanta. Claro. Ay, no estoy acostumbrada a estar lejos de él. Tranquila, va a estar de lujo. Tu papá se va a encargar de todo. Ya lo sé, Johnny. Es el mejor. Oh, my God. No, Dracula. Please don't kill me. I'm leaving. I'm leaving. Follow me. Oh. No, no, Mavis. I can't. I have to leave. You sure? It'll be fun. Okay. Wow. This is going to be so amazing. Oh, yeah. You're going to be so happy, but not too happy. Huh? What? I want to see everything you did growing up. As long as you're distracted. Capiche? We can hit a few spots on the way to my parents. Let me just quickly call home. Oh, don't do that. It's only 1 a.m. there. Dennis isn't even up yet. Right. I'm just not used to being away from him. Everything's going to be cool. Your dad was so all over it. I know. He's the best. Oh, my God. Don't kill me. I'm going. I'm going. Oh, no, no, Mavis. No puedo. Tengo que irme. ¿Estás seguro? Será divertido. Vale. Wow. ¿Esto va a ser tan increíble? Pues claro, vas a ser feliz, pero no demasiado feliz, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Quiero ver todos los lugares de tu infancia. Mientras estés distraída, capiche? Te enseñaré algunos sitios que nos pillan de camino. Antes llamaré a casa. Un momentito. Ah, no llames. Allí es la 1 de la madrugada. Dennis ni se habrá levantado. Es verdad. Es que no me acostumbro a tenerle lejos. Todo saldrá de primera. Tu viejo lo ha dejado todo atado. Ya lo sé. Es el mejor.